Bueno Diego, un triunfo importante, es el tercero que obtiene el Esportivo Municipal en esta primera rueda. Sí, por suerte un lindo triunfo, pudimos cortar la brecha que teníamos con ellos, y ahora esperemos este triunfo a ver si podemos aspirar al título. Otro triunfo y gan que, aunque quede rival, que venía un buen momento y le cortaron el invicto en el torneo. Sí, por suerte venía el puntero, nosotros sabíamos que era un buen equipo y teníamos que descontar para ver si, para ver la posibilidad del título. Por suerte lo hicimos, un buen partido, creo que el primer tiempo jugó muy bien, y el segundo lo supimos aguantar y por suerte lo llevó el triunfo. Diego, contame los dos goles. El primero un pase del Pepe, la tuve que parar y tocar el segundo para el segundo, fue un tiro libre que me salió y por suerte entró. Bueno, decía, ante un equipo que venía de muy buen momento y también consiguieron dos triunfos ante dos rivales como son las tenes estudiantes que militan en categorías diferentes. Sí, por suerte, sí, esperemos seguir esta racha, tenemos que encontrar una regularidad para estar más arriba. ¿Cómo ves el objetivo? ¿Cuál fue el balance que se hace en la primera rueda ya pasada? Fuimos, yo creo que tuvimos altibajos, partidos buenos, partidos malos, y por eso creo que municipales en la mitad de la tabla, si uno tenía una regularidad, hubieran estado más arriba. Pero paso a paso, yo creo que el equipo está y creo que se va ayudando los resultados. ¿El objetivo para la segunda ronda? Pelear el título, nosotros desde el principio no se les dieron el resultado, pero ahora no estamos tan lejos, faltan muchos partidos y es para pelearlo. Muchas gracias. No, gracias a vos.